Música Yo sigo anclada en el 21 de noviembre del 2021, yo no sé lo que ha pasado en el mundo, no sé, o sea, yo he salido de la cueva, me han montado en un, han hecho las, o sea, no tengo ni idea de lo que, para mí sigue siendo 21 de noviembre del 2021 y al veros a todos con mascarilla para mí sigue siendo COVID. No quería salir. Música Y que me falta, me falta una nota, ¿no? Ay, por Dios, qué día más tonto llevo hoy, qué ganas de llorar todo el rato. Es que el tiempo pase más rápido o más lento, es que el tiempo no pasa, porque siempre son las 4 de la mañana. Ahora os puedo enseñar el salón de mi casa. Buah, mirad qué fe, buah, ahí está el Belén, no sé si lo veis, pero mirad qué belleza. Música Perdonarme si me trago, ¿vale? Pero es que llevo un año y medio sin hablar, entonces me cuesta, me cuesta. Tú cuando haces un proyecto lo proyectas todo y eso entra dentro del proyecto, entonces no hay nada más que aceptarlo, sonreír, estás ahí para eso también y disfrutar de ello, disfrutar de lo positivo que te ofrecen las experiencias. Las experiencias de querer abrazar a alguien, de querer comerte unos huevos fritos con patatas, de todo. Para eso estás, para disfrutar de lo que es. Música Estoy muy agradecida, estoy muy contenta.